No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar Si te quiero ver así, hay lugar, aunque en lo que es toda para paz No importa que te rías de mí ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos? Para salir del tedio, destapar un sueño Da para más, que desearé el confort y el tu control No quiero terminar así Caminar, solo andar buscando lo que viese bien En las tres vamos a despedir ¿Quién nos puede decir que es lo correcto Para salir del tedio, destapar un sueño? No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar Sí, te quiero ver así Sí, te quiero ver así Sí, te quiero ver así Te quiero ver así